La muy necesaria aclaración. Personalmente me gusta, público, notorio, y en gran manera el glorioso equipo de los Tigres de Aragua, siento de alguna forma cierta admiración y respeto por cada uno de sus jugadores, sus logros individuales son para mi de gran alegría, siempre y cuando estén representándome como Estado y Ciudad, de lo contrario, solo son logros personales para ellos y su familia. Sus posiciones políticas, credos, e ideologías me importan tres cacahuates. Es decir, no me interesan. Y de idolatrarlos, adorarlos, o considerarlos como a seres superiores a mí, no están en mis convicciones. De igual manera, me gusta mucho la música de los Beatles, los considero en cierta forma unos músicos extraordinarios, sin llegar al grado de considerarlos como lo mejor del mundo, o personas superiores. Y la exaltación y adulación están lejos, muy lejos de mi doctrina. Por lo tanto, sus posiciones políticas, credos, e ideologías, son de muy poca importancia para mí, ya que las considero ridículas y absurdas. Por el equipo de Venezuela llamado muy cariñosamente como la Vino Tinto, al igual que por los Tigres de Aragua, siento de alguna forma cierta admiración y respeto por cada uno de sus jugadores, creo que me representa 100% como venezolano cuando visten los colores de mi país. Es decir, sus logros personales son de alegría para mí, solo cuando están con el uniforme de mi patria. Sus posiciones políticas, credos, y posiciones ideológicas me importan tres pepinitos, y creo que los futbolistas son una profesión más como cualquier otra. Sin más nada de importancia que el caso amerite, es decir, para una exitosa intervención quirúrgica es necesario de un buen doctor, para un edificio seguro es necesario de un buen arquitecto, arquitecto, para un confiable puente es necesario un buen ingeniero, lo mismo para una importante competencia deportiva, es necesario un buen incapacitado deportista, eso es toda la importancia y admiración que se les puede dar. Por Simón Bolívar padre de la patria, siento un profundo respeto y la más grande admiración como líder y estadista militar. Sus ideologías políticas las considero caducadas y obsoletas para nuestros tiempos, y sus credos los considero ridículos y absurdos. La veneración, adoración, y exaltación hacia su persona es un error cultural, dañino para cualquier sociedad y muy peligrosa ideológicamente hablando. Ahora bien, como teocrático que soy. No admiro, sigo, venero, ni respeto a líder político alguno, todo líder político que administra un cargo público, los considero hipócritas y farsantes. Pendiente sólo de sus propios beneficios, desarrollo familiar y logros personales. La buena administración siempre dependerá de una sólida y fuerte oposición, y una muy bien organizada sociedad, de lo contrario sólo será una muy grande demagoga administración. Sus ideas y credos son altamente peligrosos para cualquier creyente, y la suma exaltación y veneración hacia su líder ha sido el gran error social, moral, y cultural de todas las sociedades a través de la historia de la humanidad. Creo firmemente que el hombre no fue creado para ser gobernado por el hombre, y creo que el error más grande en la que cae la humanidad es la idolatría. Por tal motivo, no admiro, venero, adulo, e idolatro hombre alguno, ni considero ningún hombre inferior o superior a otro. Mis ideas, convicciones e ideologías, están basadas sólo y únicamente en la Biblia, la palabra de Dios. Y deploro y menosprecio cualquier doctrina e ideales humanas. Aclarado el tema, espero que jamás vuelvan a confundir la leche con la magnesia, ni mi pasión con mi convicción. Dios los bendiga a todos. Por Pedro José Aguilar hermano en el verdadero Cristo.